Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Yo quiero ser más que una amiga, mami Y yo quiero ser más que una amiga Ya ch embarazada Y yo te quiero No lo trates, no No me trates No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que a mí me quieres para mí Yo lo momento, humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Yo soy el libertino, el estado cable Con el record limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tablas y me pides madera Me dicen colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí No hay mentira ¡Hilvo! Bidi Bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Bidi Bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y gastamos bien rico, cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, qué rica, mijita. Mami, estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh, baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero, me pides por favor, me promete el mundo entero. Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero. Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, pa' bailar. Estoy lista, pa' gozar. Estoy lista, pero dime. No lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé. Mamita, tú sabes lo que es. Estás intentando pa' ver si confieso. Yo no te engañé. Mamita, tú sabes lo que es. Estás intentando pa' ver si confieso. Nadie, 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 Nadie. Y tú, yeah. Ziggy, Daddy, Daddy, Daddy. Daddy, Daddy. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? ¡Gracias! ¡Gracias! I will rest you, you'll suffer. So think, think be. If you want to stay with me, you'll listen to everything. If you want to love by me, forget all of your feelings. I will never hurt you, baby. If you want to listen to me, light off diamonds on my wrist. Flexing hard on the beat, 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 beat. I just saw you, I just saw you, you're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you, you're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders, if you won't comply, my orders, I'll erase you, you'll suffer, so think, so think My life, my rules, my orders, if you won't comply, my orders, I'll erase you, you'll suffer, so think, think I don't give a fuck about you, not just you, anybody I know, I don't care about anyone, it's my life, not anyone's I don't give a fuck about you, not just you, anybody I know, I don't care about anyone, it's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you, you're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you, you're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders, if you won't comply, my orders, I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders, if you won't comply, my orders, I'll erase you, you'll suffer, so think, think My life, my Cisco, you'll suffer, so think No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta En el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios Y yo soy lo que yo, tú eres lo que tú necesitas Y yo soy lo que yo, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, y yo soy lo que tú necesitas The lights are shining like the sun out tonight Just keep your body moving how I like Oh yeah, the music feels a paradise Can't get any better, no I wanna stay right in this moment for life Baby, treat me wrong, treat me right I, 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 I Just can't stop dancing I, 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 I Don't wanna chance it So don't let go, let go of me, don't let go, let go of me I just can't stop dancing Again now, spin around now, down now, to the floor now Your mind is going places I can feel That further lets me know this is real And I won't stop you knowing I get there You can even go further, babe Cause love is but bidding Don't be scared, no worries Once I'm there, all is forgiven So be prepared to come and push up on my Just can't stop dancing Don't wanna chance it Don't let go, let go of me Don't let go, let go of me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!